Mire, el Senado en la comisión, en el plenario de comisiones, ha generado un muy rico ambiente de debate. En el Senado se debate con mucha más tranquilidad y con menos pasiones por ahí que diputados de las comisiones, recuérdense, más de 100 personas. Y la verdad que yo estoy escuchando y siguiendo constantemente las ponencias y uno lo que advierte es una profundidad en cada una de las posturas. Todos aquellos que vienen a defender el sí o el no, desde lo jurídico, desde lo social, desde lo cultural, desde lo antropológico, desde lo religioso, cada uno viene con muy fuertes argumentos, que de alguna forma van definiendo posiciones que enriquecen a la hora de tomar una decisión. Pero la decisión, por lo menos la mía en particular, va a depender mucho del dictamen que baje de la comisión, es decir, qué dictamen sale de esa comisión porque uno no puede saber qué dictamen va a bajar. Y tampoco puede saber si va a haber modificaciones y qué alcances tendrán. ¿Todos los vinculaban más bien con el SIA? No, mire, yo fui muy crítico de la ley en el primer día que salió, de uno de los primeros que desmenucé las fisuras que tenía la ley desde el punto de vista de las competencias nacionales y provinciales, de los presupuestos, pero por sobre todas las cosas, la ley que tiene una cosa que me parece que a esta altura es insoslayable, de hecho y no de derecho, pero también de hecho que se transforma de derecho porque los tribunales no lo aplican, el aborto está absolutamente despenalizado en la Argentina. Usted me podrá decir qué caso conoce de alguien que siquiera esté imputado en la provincia de Misiones, yo no conozco ninguno. Ahora, cuando uno a esa cuestión que trasciende el derecho penal, la transforma en una suerte de derecho subjetivo y pone en cabeza del Estado la responsabilidad de incurrir en todos los gastos que el ejercicio de ese derecho subjetivo conlleva, la verdad que a mí me trae muchas, muchas, muchas dudas. ¿Iría con el mandato de la provincia pro vida básicamente o va a tomar la decisión después? Yo creo que en estas cosas, yo no escuché a nadie ni he escuchado ninguna cosa que diga un mandato de la provincia, no hay un mandato de la provincia. A ver, estas son cosas personalísimas que tienen que ver con la cosmovisión de cada uno, que tiene que ver con las creencias religiosas, con la historia de vida de cada uno. A ver, imagínese si aparece una discusión en la década de los 80 y vamos a discutir divorcio sí, divorcio no. Y a mí porque venga una cuestión de la provincia o del pueblo que me dice o del espacio político, me dice usted tiene que votar por el no al divorcio. ¿Con qué cara voy a votar yo con el no al divorcio? Entonces, tiene que ver mucho con las cosas que son dadas por la historia de cada uno, ¿no es cierto? Así, sí. ¿Ha conversado con sus pares con respecto a si han tomado alguna decisión? Con todos conversamos, con todos, 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 constantemente. Es el tema que nos vincula y lo que la mayoría de los que por ahí tenemos esta intención de no estar de ninguno de los dos lados, sino de escuchar al máximo, bueno, todos dicen lo mismo, esperemos saber cuál es el dictamen que sale y por sobre todas las cosas que ese dictamen tenga que ver con nuestra cultura, con nuestra sociedad y que tenga que ver básicamente con no seguir comprometiendo al Estado y por sobre todo también de descuidar derechos y creencias que cada uno tiene. Usted que fue gobernador y tiene experiencias, sabemos que Misiones es una de las provincias con más embarazos adolescentes justamente. Y la primera que tuvo que aplicar la legislación anterior, el protocolo anterior, ¿se acuerdan? La primera, a mí me tocó, a mí me tocaron dos cosas de estas legislaciones últimas que siempre las cuento porque bueno, uno ya si bien es joven empieza a hablar como un joven viejo vizcacha por haber vivido tiempos y decisiones, fue una de las primeras que nos tocó el caso de una violación y aplicamos el protocolo, aplicamos el protocolo, en un caso termina ejecutándose y en otro no, en otro todo el protocolo con todos los soportes psicológicos y eso, hicieron que se abandone la idea del aborto. Y también nos tocó uno de los primeros casos a nivel país de una obra social aplicando la ley de cambio de género. Entonces fue una de las primeras, me trajeron y me decían, mirá, hay un afiliado del IPS que quiere ser en vez de afiliado, afiliada y pide toda la secuencia de operaciones habidas y por haber. Me pareció muy raro, busqué la ley y en la ley decía efectivamente que el Estado tenía que hacerse cargo de toda esta cuestión. Por eso yo en esto discuto mucho desde lo presupuestario, porque si al Estado, que hoy todavía no logra que haya en el país, digo, camas para todos los enfermos, planes de vacunación completo, planes de atención para el cáncer que lleguen en tiempo y forma, para la ley HIV, que no hay una ley que los proteja a todos esos casos, sí hay leyes que protegen y entenderían que un cambio de género tiene que bancarlo el Estado y que, por ejemplo, tiene que bancar también un aborto. Entonces digo, el día que tengamos el 80% de nuestro esquema económico grabado con impuestos, no nos quejemos, porque si al Estado vos le das obligaciones y no le das recursos, si el Estado no puede cumplir con esas obligaciones.